Ok, 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 buenas tardes, ha salido el trailer final, creo, para Tomo-chan Tomo-chan es una chica, la reina tomboy, básicamente, para que entendamos La reina tomboy, anime de la reina tomboy Eeeh... Este va a ser espectacular, es muy divertido, me leí el manga completo Pero no me acuerdo del final, no me acuerdo del final, me acuerdo de todo el manga De sucesos que pasan, muy buenos, muy divertidos Eeeh... Juraría que en ningún momento se hace repetido, porque no es muy largo O sea, la trama es muy simple, ¿vale? La trama de este anime es muy, muy simple Tomboy, reina, ¿no? Tomo Eeeh... Se declara a su mejor amigo, ¿no? Después de toda la vida, está enamorada de él ¿No? Y el chico es bien, súper pendejo ¿No? Y aparte, eeeh... Ve a Tomo, literalmente, como un colega Desde su punto de vista, Tomo no tiene... ¿Cómo decirlo? No es una chica ¿Vale? No es una chica Pero a su vez, él es el típico de que Tiene que ocultar, porque es el típico de que No puedo avanzar Porque se rompería mi amistad ¿Vale? Aparte, hay otra más que no voy a contar, porque es spoiler, ¿vale? Eeeh... Pero sí, esta es la sinopsis, ¿no? Esta es la sinopsis de la trama, es la típica, ¿vale? Típica tomboy Soy muy chico para estar con una relación No es la típica trama de estupidades Pendejos, ¿no? Vigenes japoneses De mierda, ¿vale? Pero está muy bien llevada por los secundarios Para empezar con esta que va a enamorar a todo internet ¿Vale? Es más Creo que hay más... Te lo voy a decir Sin salir en el anime Sin sacar el anime aún Juraría que hay más Rubi34 de ella Que de la rubia de Tomo Y con razón No diré por qué, porque es spoiler No diré por qué, porque es spoiler Pero digamos que es la Típica Pequeñita Plana Con personalidad malvada Hecaterina Currae A ver quién sabe esa referencia ¿Vale? No, esta es la típica amiga de Tomo también de la infancia No Con Tomo Que le dice que deja de pendejada sin comer la polla ¿No? Típica personaje así, ¿no? Y por último tenemos la rubia La rubia es todo lo contrario La rubia es la típica chica bonita En todos aspectos Actúa como una chica bonita Hay un momento en el cual En el opening Te han puesto una escena que es muy representativa de la chica Que es que es un muffin ¿Vale? Ella es eso adrede ¿Vale? Es no... ¿Dónde coño está la... Aquí Esta parte de aquí ¿Lo ves? Esta parte Y además si os fijáis Quien le hace esto Es Tomo Y la pendeja Y la plano, ¿vale? Ella es así ¿Vale? Pero es como el típico personaje De... Es una chica bonita por ser bonita No, pero es que ella quiere ser bonita ¿Vale? Ella trabaja Ejercita y todo Para ser esta perfección de belleza ¿Vale? ¿Por qué? No diré ¿Por qué me pongo un spoiler? ¿Vale? Todo así Luego está este pendejo de mierda Eh... El senpai de Tomo Que parece el primer triángulo amoroso Que no lo hay, ¿no? Que es el que le he trabado en la boca ¡Pam! ¿Vale? Y bueno Este de aquí es el padre de Tomo ¿Dónde está? ¿Vale? Esta es una cara Esta De aquí el pendejo este de mierda Eh... Y bueno No quiero spoilear mucho Porque la niña así Tengo que decir algo Tengo que decir algo No sé qué tan largo van a hacerlo Porque los capítulos de Tomo-chan Son como comí en cierta manera Para que entendáis Son capítulos Que no puedo ponerlo aquí Pero son cuatro páginas ¿Vale? Los capítulos de Tomo-chan Son chistes Son como... Seito-kai ¿Vale? Era un manga muy corto Te lo puedo decir en una tarde Son... Voy a mirarlo, ¿vale? Dame un segundo Voy a mirarlo Un segundo Pongo una imagen Para que no se me joda esta mierda Eh... Eh... Aquí esta imagen me vale ¿Vale? Coge esto Pongo esto ¿Vale? Hacemos así Y voy a un momento a ver Eh... Tu manga Y... Tomo ¿Vale? Tomo-chan Tomo-chan Tomo-tomo-tomo-chan Joder, sé que hay tomos, ¿no? Joder Y mucho ya hoy Que empieza con todo ¡La leche! Pero basta Tomo-chan Tomo-chan It's a girl Son 95 capítulos Está finalizado Gente Por si os interesa Está finalizado Gran punto ¿Vale? Este es un manga Finalizado O sea que lo podéis Tragar de golpe ¿Vale? Eh... No recuerdo Cómo acaba ¿Vale? No voy a apoyar Tampoco ¿Vale? Eh... No recuerdo Si llegan a follar O sea que no jugarían Juntos Pero... No me acuerdo Si me acuerdo Por qué O sea Cuál es la La X Que tiene que cruzar El protagonista Para salir con Tomo ¿Vale? Me acuerdo exactamente Pero no recuerdo Si termina así Y algo así Es que no puedo No quiero spoilear No quiero spoilear Pero recuerdo Que era un final Muy dulce ¿Vale? Pero lo que quiero demostrar Es que A ver si lo puedo Vale Vamos a coger el capítulo Capítulo 50 ¿Mismo? 50 ¿Sí? Y... Ah Aquí se puede ver ¿Vale? ¿Cómo lo explico? Vale Vale Para que entendáis Ya lo entiendo Bien Para que entendáis ¿Vale? El capítulo 50 ¿Vale? En realidad Es de Aquí En realidad Son del 491 Al 500 ¿Por qué hacen esto? Porque en realidad Son 12 páginas Como podéis ver 12 páginas ¿No? Ahí no se ve un segundo Eh... Ahora Son 12 páginas ¿Vale? Eh... Estos 12 páginas Son 10 capítulos Lo que están De Stomachan Es una webcomic Básica De una imagen Un capítulo Son una o dos Imágenes Tan simple Como eso Por lo cual Un capítulo De anime Es que Se lo pueden tragar Eh... Es que Voy a intentar Censurar Para quitar el copy Para quitar el copy ¿Vale? Voy a Explicaros un capítulo ¿Vale? Es que son así ¿Vale? Es que Esto es un capítulo Los capítulos De Stomachan Son un capítulo Son una página Vamos a poner Un par de censura Por aquí Esto por acá Esto por acá ¿Vale? Hacemos una X Aquí también ¿Vale? Pero esto es un capítulo ¿Vale? Si no quitar Las blancas Pero esto es un capítulo Esto es un capítulo A ver como lo hace En el anime Porque se puede Entragar O sea Literalmente El anime Con 12 capítulos Se puede hacer El manga Tranquil Entero Es más En una parte Del tráiler En una parte Del tráiler Juraría Que hay una escena Muy spoiler Que es Por Esta parte es buenísima Es Por Esta Porque esto Creo que es Después del fuego La tendencia Es por el Oh Pues sí Por la mitad Del manga Tal cual Que es cuando Por fin El pavo Se empieza a dar cuenta De que quizá Le gusta su amiga ¿No? Pero como he dicho antes Aquí también se puede ver Como él Nada más ve a Tomo Con la espalda Es que no puedo hacer spoiler A la mierda Voy a hacer spoiler Lo siento De la sinopsis No voy a spoiler eventos Pero El protagonista ¿Vale? El denso ¿Vale? No tira caña A Tomo-chan No por lo que Tomo-chan cree ¿Vale? Tomo-chan cree Que el protagonista No la ve como un hombre No la ve como una mujer Perdón ¿Vale? Que la ve como un hombre Pero en realidad El prota Es algo más profundo ¿Vale? No es que no vea Tomo-chan Como una chica Es que él debe Mentirse Porque Tomo-chan Es mucho Más fuerte Que él Es la reina Es la reina tomboy Por algo ¿Vale? Y se puede ver Se puede ver En el opening Varias momentos Como el tío Le revienta un shoryuken Que diréis que es cómico No La Tomo-chan Aquí también lo podéis ver Es fuerte Esto es La trama en realidad ¿Vale? La trama en realidad Va de que este pendejo No puede pedirle A esta pendeja Salir Porque esta pendeja Es mucho más fuerte Que este pendejo Mientras que esta pendeja Piensa que en realidad Ella no es lo siguiente Entre femenina Y más o menos así Y van a salir Muchas más tramas A base de esto Hay una que me encanta ¿Vale? Que me acuerdo mucho Que es que este pendejo Ha salido Con una chica Antes que Tomo Y cuando Tomo Se entera Y la razón Hostia puta La razón Por la que Ya no sale Con la otra chica Es buenísima Demostrando Por qué estos dos Son tan buenos Químicamente hablando ¿Vale? Es que hay más Me acuerdo de esa escena Porque hicieron un hentai De esa mierda Hicieron un hentai De la chica Por Por No 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 Voy a soltar de spoiler La chica Con la que salía este ¿Vale? No podía seguirle el ritmo De entrenamiento ¿Vale? De esfuerzo De hacer ejercicio físico ¿Vale? Por lo cual Demorando que el chico En realidad Quiere a ella Quiere a alguien fuerte Energético Que le guste moverse Cuando sale con una chica Que no es así La chica acaba de hecho mierda Ha hecho un montón Como si fuese Energicia sexual ¿No? Está muy divertido Me voy a pasar bien No creo que lo hagan mal Porque era un manga Muy divertido Y como he dicho antes Como son historias Muy cortas Van al foque Van a contar un chiste O sea En realidad En realidad El manga Tiene más de 500 capítulos Como os acabo de mostrar ¿Vale? Tiene más de 500 capítulos ¿Por qué? Porque es Sencillamente Una página No sé si es una página Semanal o mensual Tomo Chan La verdad No me acuerdo ahí Pero para que veáis Tiene muchos capítulos Tiene muchísimo contenido En realidad Pero concentrado Como tiene que ser Como se enfocan A más en hacer Una historieta Un chiste Una página Puede hacer las cosas lentas Y pues Aunque tenga 95 capítulos En realidad Son más de 500 En serio Lo recuerdo muy bien Este manga Está muy bueno Y repito Los secundarios Son mejor incluso Porque estos pendejos Son muy cliché ¿Vale? Estos pendejos Por muy bien inscritos Que estén ¿Vale? Estos dos de aquí Los protagonistas Son muy cliché ¿Vale? Sabemos lo que va a pasar Pero los secundarios ¿Vale? Y sobre todo Como he dicho antes La que os va a volar a cabeza Que es la plana ¿Vale? Porque la plana es Es el típico personaje Que todo el mundo Que internet ama ¿Vale? Tal cual Ya veréis por qué Ya lo he dicho Hecatina Kurae ¿Vale? Pero es que aparte La bollo ¿No? También es muy entretenida ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta Y esta ¡Oh! ¡Qué grandes son! Ya os digo Van a shipearlas Y hacer un montón de Yuri Lo dejo ahí Teo